Fomentar la práctica de deporte principalmente en niños y jóvenes es importante para alejarlos de la delincuencia. El profesor de tenis, Martín Flores, refiere que en Trujillo existe la necesidad de más losas deportivas y su respectivo mantenimiento. El Complejo Deportivo San Fernando es un caso especial. Si revisamos, si se fijan, es casi un modelo de gestión que las autoridades locales, municipios me refiero, deberían replicar en el resto de la ciudad. Ya que por ejemplo aquí jamás se cobra la entrada, como hemos notado que hay otros casos parecidos, que ya alguien da con la corrupción, eso está muy mal. Aquí no. Y a las personas que llegan aquí de la calle libremente, al ver el desarrollo que esto tiene, son las que voluntariamente cooperan para mantenimiento de este complejo. Incluso al punto que se puede pagar personal de mantenimiento para mantener las áreas verdes. Él pone como ejemplo al Complejo Deportivo San Fernando como modelo de gestión, pues afirma que se promueven actividades de esparcimiento y la práctica de tenis, una disciplina que es impartida a un promedio de 40 chicos. Imagínense que tuviéramos más canchas, todas estarían completamente llenas y colmadas de gente, porque lo que pasa es que la demanda de este servicio está desbordada hace muchos años. Y según las encuestas que hemos hecho con apoyo de la universidad, Trujillo ya requiere 40 canchas más, que no tenemos ni vamos a tener así nomás. Salvo que las autoridades entiendan que es tan importante como lo es el fulbito, básquet y vole, también lo es el tenis. Ya que el tenis es el único o uno de los pocos deportes que son autosostenibles en el tiempo. Sus instalaciones reciben mantenimiento gracias a la cooperación voluntaria de los vecinos, un espacio libre donde grandes y pequeños pueden ejercitarse y que fue inaugurada en la gestión de César Acuña. Martín Flores anunció además la Copa San Fernando que se desarrollará del 5 de noviembre hasta el 19 de diciembre.